Aldrin Aguirre de ESA, Presidente de la Comisión de Juventud y Deportes, quien tiene gran participación en la obra que se está realizando este día. Muchísimas gracias, como siempre, por toda la labor desarrollada durante casi los tres años en beneficio de los rosaritenses. Muy bien, también nos acompaña el Director de la PRODUR, el Arquitecto Abraham Gómez. Gracias por su presencia. El Director del Instituto Municipal del Deporte, Ignacio Martínez Ortigosa. También presente el Director de Seguridad Pública de la Ciudad, el Licenciado Francisco Castro Trengi. Por supuesto, presente en todos los eventos importantes. Gracias por su apoyo. A Don Alfredo Amaro Mata, Coordinador de la Policía Comercial. Gracias, Amaro. También contamos con la presencia del Ingeniero Ernesto Alonso Ojeda, Director de Control Urbano del Quinto Ayuntamiento. Y también quiero hacer una audición muy especial del Licenciado Jorge Francisco Ojeda, Presidente del Grupo Aries, y todos sus acompañantes en esta tarde. Muchas gracias, bienvenidos a este acto protocolario. Bueno, también un fuerte aplauso para todos los niños de la Escuela St. Andrew, que están aquí presentes con sus raquetas. Muchísimas gracias. Y un fuerte aplauso también para una digna representante de nuestro municipio, toda una triunfadora. Me refiero a la niña Cintia Sandoval, que pertenece a la sección tenística de Rosarito, representando a Baja California, una de las mejores tenistas de nuestro país. Muchas gracias. Y le invitamos, por favor, a pasar. Cintia, por favor, pásate acá con nuestras autoridades. También formas parte importante y trascendental en este evento. Ahí donde corresponde a un lado del presidente municipal. Muy bien. Hay muchísimas personas que nos acompañan aquí, funcionarios municipales de diferentes dependencias, para ser testigos de este importante acontecimiento. Todos bienvenidos. Y vamos a empezar este evento, esta actividad, con un mensaje de la niña Cintia Sandoval, a quien ya presenté hace algunos momentos, para que nos dirija un mensaje. Buenas tardes. Gracias, señor presidente y señora diputada, por este proyecto. Creo que no solo nos va a beneficiar a los tenis de Baja California, sino también de todo México. Ya que creo que el tenis es un deporte muy bonito y que todos deberían jugar. Muchos me preguntan que qué deporte hago, y yo contesto que tenis. Y siempre me preguntan, oh, qué padre, ¿en dónde entrenas? Y yo les decía, Tijuana. Y ahorita siento que ya que va a haber canchas aquí, ya va a poder crecer la cultura del deporte. Y sobre todo porque perdía una hora, dos horas sin entrenar, y ahora ese tiempo lo voy a poder emplear para entrenar. Gracias. Muy bien. Bueno, al contrario, muchísimas gracias a Tijuana, a la representante municipal, bueno, de toda la juventud representante de nuestro municipio, que sabemos que están haciendo un papel muy importante, y por lo cual requieren de instalaciones de primer nivel, como las que se van a llevar a cabo a partir de este momento. Muy bien, vamos a pedirle por favor también el uso de la voz al licenciado Jorge Francisco Ojeda, presidente del Grupo Aries. Muy bien, buenas tardes a todos. A esta, al presidente municipal, a la licenciada Mayra, diputada, y a todos los presentes, esta privilegiada ubicación que tenemos aquí al lado del man Rosarito, la verdad es que va a quedar excelente este centro tenístico de alto rendimiento. El presidente y su equipo de trabajo del ayuntamiento, habíamos venido trabajando desde hace ya tiempo en este proyecto, y finalmente se está completando. Por lo cual, me siento muy, muy contento. Muchas gracias, señor presidente, por su gestión en este trabajo. A la licenciada, la diputada Mayra Robles, por llevar a cabo, y a Adri, que sé que también ha participado mucho en este proyecto. Y en general, a todos los presentes que están aquí, les quiero agradecer de manera muy, muy importante, porque es un proyecto que nos va a beneficiar a todos. Yo mismo me voy a poner a jugar tenis, y va a beneficiar a toda la comunidad rosaritense. Bienvenidos aquí a Punta Azul, esta es su casa, y bueno, pues me siento muy contento por llevar a cabo este proyecto adelante. Muchas felicidades, señores, y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Aplausos Aplausos